hola saiyans bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo de última hora os voy a poner en situación ayer subíamos este vídeo en el cual bueno salía en la ficha técnica de dragon ball sparking zero que el juego estaba para un jugador y dos jugadores online no lo que estáis viendo aquí un jugador y estáis viendo ratón un jugador y dos jugadores online cuál ha sido nuestra sorpresa que hoy hemos ido a entrar en la ficha del producto y pumba lo han cambiado lo han quitado se requiere una suscripción una suscripción de playstation plus para jugar online compras dentro del juego opcionales es decir va a tener dlc segurísimo admite hasta dos jugadores online que tenga playstation plus juego online opcional un jugador compatible con la función de vibración y efecto de gatillo han quitado los dos jugadores en dragon ball sparking zero esto ya lo hemos comentado a través de twitter por eso es importante que me sigáis en las diferentes redes sociales y es que gente tengo que informaros de algo y es que sé que están habiendo muchas noticias sé que mañana empieza la bueno la famosa summer gamer fest veremos a ver estas ediciones a ver si sale el precio y a ver si sale la fecha de lanzamiento del juego dicen que tienen seis meses para lanzar el juego banda y nanco pero yo ya lo he dicho en las redes sociales y he desmentido el tweet de playmania playstation o lo que sea no hay nada confirmado no os esperéis la pantalla dividida si la tenemos será una mega sorpresa están jugando un poquito al despiste están actualizando cosas y hasta que no haya nada oficial no os lo creáis vale nosotros daremos toda la información oficial de dragon ball sparking zero aquí en el canal daremos todo lo necesario pero hasta ahora no os fiéis de nada ni de nadie no hay pantalla dividida de momento y sale alguna filtración corre como la pólvora y luego tenemos pues imágenes erróneas datos erróneos del dragon ball sparking zero vale de momento quedaros con que no hay pantea dividida que la hay pues a lo mejor nos lo enseñan a lo mejor es verdad y nos lo enseñan en la summer gamer fest pero hasta entonces tenemos que mantenernos al margen mirar que llevo queriendo grabar varios vídeos del xenoverse 2 porque estamos con las nuevas misiones del dlc 17 y no hay manera porque cada día sale algo nuevo del sparking zero y por eso es importante que apoye este vídeo con un fuerte like para decirle a la gente que tiene que ser paciente que tienen que esperar y que de momento dragon ball sparking zero no tiene de forma oficial pantalla dividida ya lo veremos más adelante ya veremos si sale o no sale vale science quería hacer este vídeo por cierto muchas gracias a los que me estáis siguiendo en el canal secundario oficial es una auténtica pasada sois muy grandes subimos vídeo de lunes a jueves de noticias de videojuegos de hecho os voy a mostrar el canal secundario oficial que se llama mark gameplays porque estoy viendo vale que efectivamente le estáis pegando muchísima caña y acabamos de empezar en el canal pero hay un montón de vídeos interesantes vale tenemos son y la lía con el 8k en ps5 los nuevos personajes se usan se unen a sparking zero aquí hablo de sparking zero de noticias videojuegos juegos clásicos que pueden llegar a playstation 5 de playstation 2 míticos juegos los rumores sobre la nueva playstation portátil la psp 3 además hago vídeos directos cortitos y al pie y los fines de semana estamos en directo jugando a un montón de juegos empezamos las sombras de mordor probamos la versión de ps5 del seno versos que la hemos subido toda y que es brutal y probablemente mañana empecemos un nuevo juego como es el batman arkham asylum así que os espero a todos en este canal secundario os habéis suscrito muchos este mes casi 300 que es una barbaridad y os espero a todos chicos gracias por estar aquí y por supuesto suscribiros también a este canal redes sociales e instagram todo cualquier noticia de dragon ball sparking zero oficial será aquí en este canal contada recordadlo gracias por estar aquí y hasta la próxima chao chau